a ver dónde vamos ahora que hay perlas estelares y tal y tenemos la opción de ir a arendelle nivel 26 de batalla o a monstruopolis y por supuesto vamos a ir a monstruopolis, que tal tío, obtenerá diferentes armas de entrenamiento podrás equiparte una Begumi con una sola arma especial antes de embarcar porque podré utilizar arma especial, vale venga, vamos a iniciar el viaje un dinero jodido, la cuesta de enero nunca mejor dicho, no loco tu nombre tío, estoy cayendo ahora, no será en base a kingdom gear ¿no? por lo de orf 13 ¿no? acabo de caer ahora mismo tío, el otro día no me di ni cuenta como tal, pero ahora que sí parece que sí puede ser a ver, a ver, a ver, ¿dónde vamos, loco? allí hay algo y aquí está lo que hemos marcado, vámonos para allá acabo de caer ahora mismo tío con la caraja hay tantos ni que no sabe uno ya los niveles de estas naves son más jodidos ¿eh? pobre señor el cornaboy que tal loco vamos a buscar ya no, no quiero, no voy a ir para allá, voy a ir primero a monstruopolis vamos a ver a los señores de monstruos S.A. la nave ahora mismo está nivel 11 eso que es tío vale, se puede romper y eso también, vale algo que te lo aportaste a una nueva zona, sí señor espérate dios, con mi santa caraja acabo de caer ahora mismo tío, en tu nombre un mundo vale, tenemos que luchar contra alguien ¿no? peligro vence al no sé qué quitarse del medio y cuando nos quitemos del medio aprovechamos no, no son muy difíciles ¿eh? no son muy difíciles ¿eh? ojo os creo que tampoco son fáciles ¿eh? vale ¿qué tal escorna tío? ¿como va la mañana? loco aquí estoy a ver si le damos un buen empujón ahora por la mañanita al jovecito que ya hay gente que se lo ha pasado y yo quiero ya también terminarlo en breve vale, tengo el arma de nuevo en cuanto aparezca ahora vamos a tirarla vale, está ya low de vida vale, le queda ya una rayita buah vaya rabazo que me ha pegado nunca mejor dicho loco vale, si ahora tengo ya si ahora tengo ya activado el arma ahora sí perfecto perfecto, gg algunos se han tirado ya todo el día pero vamos, no tienen muchas horas tampoco tienen me quedan a lo mejor creo que son cuatro o cinco niveles más lo que pasa es que cada nivel son dos cada mundo son dos horas por lo menos eh, catorce horas y monstruos SA eh, pues ahora te voy a decir yo cuantas horas llevo en cuanto me tengo que guardar y bueno, monstruos SA es el que voy a entrar ahora, tío y en cuanto guardemos te digo cuantas horas llevamos de juego pero vamos, llevaremos a lo mejor diez o por ahí, eh y me estoy parando, eh pues nada que pensar, tío ¿qué pasa, Corvo? menudo madre guanta has pegado hoy, ¿no, loco? no, no, cada mundo tiene sus ratitos muchas gracias señorita Cleo por ese pedazo de retweet muchas gracias a todos los que dais retweet, dais me gusta y eso para que pueda llegar a vuestras, a vuestras comunidades ¿está sin calidades? pues no lo sé, tío no lo sé ayer Twitch eh daba ciertos problemas a lo mejor estamos sin calidades puede ser, tío pero vamos, tío, es 7.20, eh que bueno, joder chiste, que feo, tío los del Goofy, hija puta me voy a dar mucho gusto perdón, el loco me wonder what kind of weirdos live here who the funk he gets so creeped out it says we scare because we care doesn't sound very caring if they look like us then they could be trouble I think we better investigate te niegan ya de ver a Sora vestido de otro S.A., la verdad y a ver cómo llaman al mundo el mundo de los monstruos o el mundo de las puertas monstruopolis, vale monstruopolis ya se resortearán lo que, Tony ¿estás confundido de chat? ¿o te has rayado? ¿o has puesto lo que no has puesto? y ya te digo, corvo no, no, no debo de estar sin calidades lo que pasa que ayer Twitch daba unos problemillas y lo mismo sigue dando si, se sortean eso sí, eso sí no, 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 no weee Es, ah, ah, oh yeah, Akone 835. Ah, are you trying to scare that little girl? Yes, I mean, no, no, no. We're done with scare power. Nobody's getting scared. Mike, take it easy. You should too, Zora. You see, she's happy. Hello, my name is Zora. Boo. Oh, is that your name? Nice to meet you, Boo. You guys really are pretty humans? Mike Wazowski. Por el ojo. Come on, I'm Mike Wazowski. Mike Wazowski. Well, you can see the resemblance of that googly bear eye. What's going on? I don't know. I'm a little bit. Oh, you're blind, you're blind. You're blind. My name is Sully. And this is... Oh, we know. Mike Wazowski, right? Y hay sin corazones. Y hay sin corazones. Al lío. Fight. Uh, eso que es loco Vale, vamos a pelear, vamos a ver si Buu derrota a los extraños nuevos enemigos Buu se queda ahí, que fallo tío, que fallo Buu debería de estar ahí, lo he mirado porque a ver si habían tenido en cuenta ese fallo, pero parece que no El tema, el tema de las calidades Eh, bueno, tengo, lo subo, cuando termino el directo, suelo subir el contenido a Youtube por ese mismo, por el tema de Por el tema de las calidades tío, que aquí tiene calidad quien tiene calidad y se sortea pues en base a, efectivamente tiene razón Se sortea en base a la constancia, al nivel de visualizaciones, en base a muchas cosas Eh, vale, pues entonces, y por eso, eh, ayer hubo un fallo Ayer hubo un fallo en Twitch, y parece que, pues que las calidades no se han, no se han, no se han puesto bien Pero vamos, muchas gracias Corbo tío, por avisar de, de eso tío Se agradece tío, el, el aviso, y por el tema de la constancia no hay problema porque de lunes a viernes no fallamos tío De lunes a viernes estamos aquí, el fin de semana es aleatorio Pero, entre semana, no fallamos ni una, salvo que haya algunos problemas raros Contra descarga Acabo de abrir hace, hace 10 minutos, Corbo, no, no se si es por eso De todas las formas y eso lo, lo intentamos después, reiniciamos, 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 reiniciamos después ¿Quién? Bueno? ¿Entonces, alguna idea de quién esos chicos eran? Bueno, no podían haber sido heartless Hmm, está en la parte de mi lengua No, 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 no ¡Claro! Unburst Uh-huh, un tiempo atrás, el rey jugó un montón de batallas contra ellos Con los tres chingados de los chingados ¿Los mismos tres que estamos buscando? ¿Aquia, Terra y Ventus? Uh-huh ¿Qué es más impendible? ¿Cómo puedes? Hey Pero aún, ¿cómo se los unburst están ahora? ¿Y te has visto que estás usando su tránsito, Power? Hey, te dije que lo intentamos usar eso Hmm En realidad, no tenemos ni idea de quién o qué estás hablando Oh, te gustarías el rey Uh-oh 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 Green Lord Um, básicamente Nos ven desde lejos para recuperar esas creature que causan problemas Estamos como... exterminadores? ¿Pero que lejos? Si, lo que lo imagines... Hmm... Ok, ok, damos que tomamos todo esto. ¿Eres peligrosos? Exteriormente! Está seguro que la pinta a Boa. Sully, sé que te ha perdido, pero ahora es hora de se imponer el horario. y que todo este mundo, ¿sabes? si, eso es un fallo, que aparezca Boo y de repente es un fallo, pero bueno es un fallo, así que queremos venir conmigo genial podemos usar un par de exterminadores aquí gracias hehehe 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 hey, ellos nos necesitan además, necesitamos saber cómo todos esos unbursts se han aquí ya, pues al lío monstruos SA vamos a ver si hubiera algo por aquí vale vale, por aquí no hay nada el mapa, perfecto vamos a ver aquí hay una tienda vamos a ver compañero, compramos foto misiones deben forjar los rayos con fuego intenso fuego en la forja escondida voy quiero una foto de Zeus me gusta entrar en vía vale, van metiendo van metiendo venga, pues nada vamos a guardar llevamos ahora mismo 10 horas y 14 minutos 10 horas y 14 minutos que bueno le ataca parece que sí ya, ya lo sé sé que es súper temprano por allí y qué he hecho que hace tan temprano tío van a reglaseo o qué están temprano ya despiertos tío vale ah joder tío ah, ya recolectan risas está como la nueva central hecha y nunca lo he descubierto sin Boone cool nuestro船 también se apagó por la risa sí, tenemos eso en común ¿sabes la risa? ¿qué es la máquina? ¿qué están haciendo tío? están entrando ah... como asustadas a peña y tal todo esa es la puerta de Boo ya no otro me lo dejan ahí debajo vale con el disparo doble y hay también una opción utilizar un boom bomba a 8 bits voy a tirar voy a tirar a rompe que no lo he utilizado antes la ulti la nueva ulti no sé WTF bomb loco que tal tío muchísima muchísimas gracias tío por ese pedazo de hosteazo loco que tal tío una buena polla para el señor boss que tal comido el directo tío exclamación apoya mister boss hombre irgen que tal rotwiller exclamación sorteo también gente para los que venís de parte del señor mister boss que estamos aquí celebrando que ya somos unos pocos pero cuando el final de esta porque estaba dormido el rotwiller loco pues aquí estamos tío creo que nos quedan a lo mejor tres mundos o cuatro mundos más el final o algo así y muy bien tío poco a poco vamos a hacer en principio hoy quizás un mundo o dos mundos no sabemos cuánto nos va a dar tiempo a hacer tío y tú que tal cuánto te queda de cuánto te queda de te lo diré cuánto te queda de me va a matar del show partío me quedo ahí trabado pensando en los ataques que tengo que hacer tío es muy guapo tío muy guapo loco hombre señorisma tío que tal loco no llevamos diez horas creo que son diez horas y cuarto ah pero queda ya un par de días tío al final de un par de días y está listo tío que tal Isma loco que pasa chiqui ya he subido el nuevo mapa a youtube el nuevo mapa de que han metido gracias loco tío por ese retuit loco siendo de bugisoft tío es de esperar vamos a ver esos son platines aquí nos dan muchos platines no sé si es que las cosas son ya más caras vamos a verlo todo vale primero vamos a depende del bug algunos bugs te hacen la vida imposible tío y te revientan y te revientan la vida tío venga tío muchas gracias señor boss loco muchísimas gracias tío a los que dejáis los azos a los que pasáis a los que a los que estáis un ratito a todos tío oh y un porta fortuna ¿dónde loco? no lo veo no hay un porta fortuna tío que me lo ha dicho que me lo ha dicho nota este me lo ha dicho y no lo veo tío hay un porta fortuna en algún lado no lo veo tío suele pasar suele pasar eso tío ¿dónde narices está el porta fortuna tío? ¿por qué no lo veo? muchas gracias a los bailes loco por ese pedazo de este manual tío se agradece a muerte tío una buena polla para el señor los bailes cuando te puedes dar ronax tío no encuentro el porta fortuna ya lo buscaremos tío vamos a buscar una ¿por qué no puedo engancharme a la puerta? ahora sí no valen todas pero sí vámonos pues usted es bueno siendo con uno siendo con veinte tío lo importante es el ojo lo importante la intención es muy importante tío bueno ahí está el compañero feo no me acuerdo el nombre porque no no recuerda ahora mismo el nombre y eso que además hace poco hace relativamente poco vi también la de Monstruos University y no me acuerdo el nombre del bicho ese que se ponía transparente Randolph Randolph es ronax tío venga tío rood muchísimas gracias loco por el ajuste también por esto por aquí para cubrirse tras una puerta no? yo no quiero cubrirme ¿ya? joder que manera de que manera ya de casi de reventarme ¿no? he te digo tío que vaya bien Rod, muchísimas gracias tío a mí ahora Bushy está ahí ¿y cómo vamos a hacer que se ría loco? no tengo idea de cómo hay que hacer que se ría la niña no sé, no sé, cómo se tiene que ríe vale, ya le tiramos el tiro guardián que no sé realmente vale, está tan loca, pero no se ríe yo Bush, ríete un poquito ya no, tienen que seguir saliendo más enemigos tienen que seguir saliendo más enemigos sí o sí porque si no, no entiendo yo de las lichas la verdad hace falta más sí o sí pero por qué me he quitado, por qué me he quitado por qué me he quitado el combo o la magia cuando supuestamente acabo de conseguirla la verdad vale, eso ahí vale, eso dispara automáticamente la otra magia está tan loca que voy a tirar directamente el combo que vuelvo a tener otra vez la nave lacer Corvo, tío, muchísimas gracias, Loco, por ese hosteazo, Manuel, tío se agradece a muerte, tío o sea, me hacía una buena polla para para Corvo, Rona, cuando se polla, señor aquí se le da a todo el mundo una buena polla cuando o sea, pues... eso, eso te lo vamos a dar eso, eso te lo vamos a dar ahora mismo te lo vamos a dar vale, ya tiene Pyro más Esa no era la puerta, no? Ah, pero eso es poca cosa tío, la pasta térmica es poca cosa tío, vamos a guardar. Vale, para arriba. Eh, pero porque me das, que falso tío. Vale, ahí hay otra entradita. Ah, estamos muy lejos tío, que mal. La pasta térmica, claro, si está subiendo la temperatura es que la pasta térmica se ha reventado, eso hay que cambiarla. Así que si tiene todas las pintas, pero vamos, eso de la pasta térmica es una gilipolle, me refiero. Eso es un euro. Bueno, vamos. Poca cosa en el sentido de... Ahí estamos tío. Vale, eh, no sé a dónde tenemos que ir. Vamos a mirar todo primero antes de irnos. Oh, qué bueno, sí señor. Ahí tenemos. Está chulo eso de las fotos tío. No te preocupes tío. Cada cosa a su tiempo tío. Es normal que te pongas a preparar la comidita, así ahora te vas a descurrir el loco. ¿Cómo? Eh... Pero no puedes ser, loco. Tienen que estar metiendo otra cosa. Si la pasta... Eh... Si lo de la pasta térmica es una gilipolle es como un castillo, tío. La pasta térmica es, vamos, una gilipolle. ¿Dónde cojones hay que ir? Sí, sé que le he pegado 12 horas, tío. A... Sé que le he pegado 12 horitas. Yo le tuve... Las 12 horas le tuve el ojo puesto. Eh... Pero... Pero no, no quise ver nada. Hoy ya por la mañana creo que se lo ha terminado tío. Hoy creo que se lo ha terminado. Y ya te digo, aquí pasta térmica vale tranquilamente una gilipolle. Un euro y medio por ahí. No vale nada, tío. Hoy por la mañana terminaba ya... Kid No Gear. Se puede comprar la pasta suerte también. Por ese precio... Eh... No sé si eran 3,80€. El último turno que los tíos perdidos van a tomar. ¿Randall? ¿Randall? Eh... Un maldito maldito por intentar colectar crímenes por fuerza. ¿Randall? 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 ¿Cómo te llegaste aquí? La puerta que te llevaste a través es el agua. Sí. Ya... 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 ¿No? ¿el precio europeo cuánto es eso, tío? Just try and stop me. You'll see soon enough. I am going to be a legend around this place. Now, consider your careers officially over. What? And that goes for the rest of you, too. Hey! Where'd he go? We're in control of this factory now. And I suggest a few improvements. It's a real doozy I just know you're gonna love. In fact, you're not getting out of here alive. That weasel means fitness. He'll never quit. We have got to get food and safety first. Then we can take care of Randall. Time to find a way out. You can take care of it, too. But it's very expensive. Let's go to Randall. Let's go. He is of course liado with these people. Another map. Yes. Ok. Vale, han subido de niveles. Hay que mejorar ahora todo eso. Buena Gonzalo tío. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale... Vale, este no. Vale, el disparo doble nos va a venir bien porque aquí hay muchas botellas de gritos y nos pueden ayudar a reventar a los personales. He estado viendo el platino hoy y... como conseguir el platino y tiene mala pinta. Mala pinta en el sentido de que piden muchas cositas. Tienen muchísimas cosas aquí para el platino. Vale... Vale... Ahora mismo nos da un poco igual. Porque ya tenemos casi completo... Vale... 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 Vámonos, para adelante. Vámonos... 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 ¿Vámonos? ¿Cómo se puede ayudar? Vámonos... Sí, para adelante. Que conenta hay algo que me parece. ¿Muy bien. Es muy bueno. ¡ Gardel mi pero no lo Cualquier. ¿Es nada bien! Bien, confío... ¿ noto! ¡entra lado! Monaco o no... ¡no lo he reunido! Es verdad... eso estaba haciendo uff esto tiene muy buena pinta voy a comprar tres por qué no pero espera porque lo mismo puedo comprar marita mágica vamos a ver, primero equipo, Sora voy a dejar ese puesto y 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 Tenemos que mejorar... Vamos a ver... Esta combo... Tercera experiencia no, porque nos quedaríamos atancados... Pilar ascendente... Tajo descendente... Contra descarga... Creo que, puede tener algo... Vamos a compartir recompensas, que bueno... Vamos a forjar, ¿vale? Esta es la que estoy utilizando y necesito forjarla un poquito más... Vamos a intentar forjar... Todas las que podamos... Pero frío, pero frío de loco... Es que aquí abajo no estamos acostumbrados a tanto frío, tío... Aquí no estamos... Acostumbrados, tío... A este frío... De narices, loco... Venga, guardamos... Y nos vamos... Sí, voy a estar... Voy a estar ya hasta por la tarde... Ahora después a las 3 y media cambiamos... Overwatching, tío... Aquí vamos hasta hoy todo el día... Hasta las... 6 y media por lo menos... Vale... Venga, pues vámonos... Qué paranoía... Se han cambiado ahí... La... La vestimenta, tío... Venga, tío... Recuperate, loco... Un cual ha quedado calentito y... Y ha descansado un poco, tío... Sí, efectivamente... ¡Ah! 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 Ahí estás... ¡Esta vela estaba creyendo en mí! ¡Woo! ¡Esto es mucho mejor! ¡Ah, no! ¡¿Puedes cortar eso?! ¡Bloody Mary! ¡Boo! ¡Vamos aquí! ¡Sully! ¡Vamos a salir de aquí! ¿Los Hortles están aquí también? Tienen bastante vida esta gente, pero bueno, ahora sacamos esta espada, que está incluso mejorada. No sé realmente para qué sirve ese bolos que... ¿Pero bueno? Vale, están a uno de vida. Vale, vale, otra vez. Enfixazo doble. Se tiene también un tío vivo mágico. Que nos da un poco igual, en verdad. Un tío vivo mágico. Este tiene que estar ya listo. Vale, venga, ¡Boo! ¡Vámonos! Vale, aquí hay... Aquí hay por dónde ir, pero aquí también hay cosas. La cuestión es hacia dónde ir. Aquí tiene que haber algo, ¿eh? Aquí tiene que haber algo, ¿eh? Un cofre o algo, seguro. ¡Coño rabioso, loco! ¡Muchísimas gracias por ese pedazo, josteazo, tío! Bienvenido. Muchísimas gracias, tío. Ahí esa buena pollarrona, tío. Muchísimas gracias por darle la buena polla a rabioso y ese sorteito que tenemos ahí para celebrar que ya somos 500. Aunque ya somos... Ya somos... Bueno, ya somos 600 y algo, la verdad. ¿Qué tal? ¿Rabioso? ¿Cómo ha ido el directo? Preséntate, que la gente te conozca, que la gente sepa qué venía de hacer usted y todas esas cosas, tío. Aquí no hay nada, ¿vale? Simplemente había que coger una cosilla y tal. Vámonos para atrás. 609, totalmente, tío. Poco a poco, tío. Esto es una pelea de fondo. Nunca mejor dicho. Rabioso, no tengas miedo a hablar, ¿eh? No nos comemos a nadie, tío. Pues eso, somos 609, así que cuando terminemos el... Cuando terminemos este sorteito, como siempre, pondremos otro, tío. Para celebrar que somos ya 600 o 700 en base a cuándo terminemos. Ojalá, pero va a estar complicado, ¿eh? Va a ser complicado este, tío. Los juegos que vamos a traer realmente sí son para estar en 1000 e incluso un poquito más, la verdad. Pero bueno, es mucha suerte también. Influye la suerte en el tema este, influye la suerte también, tío. Tiro la casa por la ventana. Pues sí, es lo que me gusta, tío. Me gusta darle a la gente, pues lo que se merece, sin más. Llevaba 500... No, casi, casi. Casi, casi. Cuando fui a hacer el sorteo de 400, teníamos 450 y subí como la espuma hasta 500 y pico. Y luego en 500 me estanqué, la verdad. Pero bueno, no hay problema. Es normal, esto es así. Pero ¿sabes qué pasa, lobo? Que al final, tío, quien lo tiene que creer como tal son aquellas personas... Ya os digo, tenemos un proyectito ahí entre manos que ya está casi, 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 casi. Pero sí es verdad que hay que tener suerte también en este mundillo de los directos para, bueno, para crecer y tal, tío. ¿Qué tal, Carlos Tribulón, loco? Bienvenido. No sé si viene de parte del señor rabioso. Si es así, bienvenido. La EFA va a tirar a él por la ventana. Eso sí es más probable, tío. A ver, compañero. Estamos de sorteito, ¿vale? Para que lo sepáis. Algunos que vienen, otros que han hablado, otros que no. Lo he conocido y... pero sí. Ah, vale, vale, perfecto, tío. ¿Qué estamos jugando? ¿Al DVD o algo, no? A lo mejor, ¿no? Que el cabrón me ha hecho el raideo y no me ha dicho nada. No, puta, ni ha saludado ni nada. Eh, ¿qué me vas a matar, loco? Animal. Eh, ¿y dónde narices? Ah, vale, que no me he ido a entrada, joder. Puta madre, tío. Pues bienvenido, Carlos, tío. Espero que lo pases bien por aquí. Eh, quien no me conozca, soy el Sephiroth, un streamer de variedad. Eh, abrimos Overwatch. Abrimos todos los juegos que estén en el momento de manera puntera. Ya sean de variedad o no. Eh, se viene el Azen, se viene el Division 2, se viene el Devil May Cry. Se viene, yo qué sé, se viene lo más grande del mundo. Y en el sorteito... Jajaja. Y... Y bueno, ya os digo, se vienen muchísimos juegos ahora... No, tío, muchísimas gracias, loco. Gracias, gracias a ti, pues... Se agradece que haya gente que, por lo menos... Eh, deje el... El follow y tal. Y si deja el ojo cuando abramos y eso, pues ya es la hostia, tío. Que el stat pueda mejorar. Ahora me voy a callar. Un mes. Ahí está, tío, Carlos Tiburón. Muchísimas gracias por ese paso. Fue lo loco. Y ahora tienes licencia para banquear. Espero que lo pases bien. Y ahora estamos un poquito serios, porque es un jueguecillo serio. Pero los juegos de más juegos nos los pasamos de la hostia. Lo traeré, lobo. Lo traeré. Yo ahora soy mi dica, ¿eh? ¡Ey, ey, ey! ¡Dale un poco de finesa! ¡Oh! ¡Rosos! Randall debe haber rompido esto. ¡Hombre, Coco! ¡No puedo moverme! Quizás sería más rápido para solo romperlo. ¡Oh, eso es brillante! ¡Hasta! Creo que tengo una mejor idea. Si podemos solo cortarlo, la locura se desengarra. Y, por suerte, nosotras, Boo es un generador de energía. ¿Eso puede funcionar? ¡Eso es nuestro MVP, Boo! ¡Boo! ¡Wow! 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 ¡Aaah! ¡Yeehá! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay! además y en plan ouch venga pues vamos a seguir peleando de nuevo que tal kokomai? ahora después en un ratillo cambiamos de tercio para que usted lo sepa que te espero hoy en un capture de flag conmigo te espero si o si y Carlos no dudes en participar en el sorteito exclamación sorteo y pincha en el enlace y ahí tiene todo lo que tienes que hacer y se sortea un juego a elegir por la persona ganadora vale? así que así que joder pues participar que es gratis julio no tiene que dar mucho de este mundo tampoco venga tío dale caña ahí a eso muchísimas gracias tío por dejarme ahí los azos tío se agradece a muerte y no Carlos tío gracias gracias a ti por dejar el follow mil gracias a ti de verdad siempre a vosotros tío el canal el canal es gracias a vosotros si no si no el canal no sería posible eso está claro ahí arriba hay cosas voy para arriba joder no paran de salir dichas nacos tío y arriba parece que hay más vale está listo y abajo también totalmente tío los comienzos los comienzos son muy complicados tío yo creo que quizás los 50 primero los 50 primero los 50 primero son los más complicados tío me está reventando me va a reventar hei 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 Zartin loco Menos mal Ya he perdido la partida ¿De qué? ¿De Ranked? ¿O de qué? ¡Eh! 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 ¿Qué haces, bestia? ¡Hijo puta! ¿Que me vas a matar, animal? Pero ¿Qué ha hecho Ranked con Blake? Sí, con diamante, tío Para bajarla, ¿no? Yo después Después vamos a jugar Capture de Flag Así que Te espero por aquí, tío Por supuesto, boluco No, tío No, Carlos, tío Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Para ayudar Y para Y para aconsejar, tío Y para echar una mano A Pues a gente Que Que necesita ayuda, tío Que se le pueda echar una mano En lo que En lo que crea O en lo que quiera, tío Al fin y al cabo No, te conejito de india No, cabrón ¿Qué narices? Aquí te quiero ver A las 3 y media, tío Que vamos a rankear Capture de Flag Capture de Flag Vamos a jugarla Sí o sí Joder, son inmortales Locos No paran de salir Compañeros No, tío Otra que me mete dentro Que me mata Ha dejado a uno Literal No voy a configurar Ahora mismo Los botones De rápido, eh No voy a configurar Ahora mismo Los botones Los botones De acceso rápido, tío Porque Quiero por lo menos Tener la cura La quiero tener En acceso rápido Ahora os leo, ¿vale? Que la cosa al final Se está poniendo más complicada De lo que esperaba yo Es Infari, loco, tío Muchísimas gracias, loco Por dejadme ahí El ojazo, tío Se agradece a muerte Que deje ahí El ojito, tío Joder, parece inmortal El pico gordo de este, tío Es tremendo Vale, sí, sí Ahora sí Bestialidad Como pega, tío Como pega, tío Sí, sí, pero es que además Me absorbe que te cagas ¿Otra vez? ¿Otro grande, tío? No, tío Ahora te digo Carlos En lo que yo te pueda Echar una mano, tío Aquí vas a tener mi canal Para que yo te pueda Aconsejar, ayudar Lo que sea, tío Y en cuanto a Zarting Conejito de India No, cabrón Tú lo que quieres Tú lo que quieres Mejorar Mejorar Se mejora jugando, tío Ahí no hay Ahí no hay tu tía Ahí no hay Ahí no hay tu tía, loco Nada, tío No me tienes que agradecer Nada, tío No, está claro Que no te va la vida en ello Pero, coño Es complicado, Carlos ¿Qué abres, tío? ¿Qué sueles hacer? ¿Debería haber ido con ping-pong? Nada podría haber salvado A esa ¡Mmm! ¡Wuay! ¡Ni nadie se movió! ¡Habré mi contacto! No creo que Boo va a conseguirlo, Mike ¡No! ¡Hey, Blasero, tío! Tengo que pasar por tu canal La rica es No puedes perder contacto Lo que es ¡Oh! ¡Oh, f***! ¿No es una persona De nada, Blas? ¡Yo soy! ¡Una vez que esté ¡Eso es lo principal, tío! Uno tiene que jugar A lo que le apetece Así Muchas gracias, loco Ahora tienes la licencia para manquear, bro Bienvenido, compañero Guiño, guiño No, no, Twitch no es fácil Y el factor suerte Influye Mucho también Fornicio de momento Pues entonces Es cuestión de esperar, tío La gente La gente La gente le gusta ver Fortnite Así que Es cuestión de ir esperando, tío Tiran entrando gente Y tienes que jugar a lo que te divierte Si tú te divierte Si tú te diviertes Lo pasará De puta madre Y al verte la gente Que te lo pasas del carajo Se quedará Es igual, tío Que peli Tiene fragmentitos De las pelis De hecho Trabaja, trabaja, trabaja Con Pixar Y con Disney Entonces Los tramos estos Son películas, películas Igual, tío Que las películas Pues las pelis Son por las que te metes Los strides, efectivamente Me acaban de meter Un stride En el mundo de Rapunzel ¿Qué tal, Jeroqui? ¿Cómo fue ayer la cosa? Eh, bueno Un pro, ¿no? Veréis Sí, sí Yo sé que tengo strides Yo sé que me meten strides Pero Ya que lo subo El strides del primer vídeo Me lo han quitado Por ejemplo Y espero que me quiten El strides De los demás De los demás vídeos Buf Eh, Chava Mejora moderadamente La fuerza Un poco la magia Y libremente Los phs Vale Eh, le dije a Zarting Que si se lo pillaba Para PC, tío Pero el nodo Se lo quiere pillar Para Play 4 Así que Nos va a abandonar, tío Venga Mr. Boss Un abrazo Que vaya bien Para los que estáis en la sombra Y todavía no habéis participado Tenemos un nuevo sorteo ¿Vale? Eh, hace poco participasteis en los 400 Y ahora estamos en el sorteo De los 500 ¿Vale? Lo digo para que no No lo dejéis De la mano Que acaba el 24 Que ya queda casi un mes Pero acaba el día ¿En qué rango te tienen puesto Ahora mismo, Coco? O estabas en CTF Ya tiene pinta de final, eh Tiene pinta de final de mundo Sí o sí Vamos a mejorar No, el equipo no Pero en habilidades A ver si guardo a la cuarta Vamos a ver Vamos a ver No, el equipo no Vale Ahora hay que probarlo, eh Vale, perfecto Perfecto Todo bien configurado Vámonos para dentro Vámonos para dentro Bueno, después si quieres Ahora después si quieres Coco Subimos la cuentecita esa La terminamos de subir ahora Con un carrito, hombre De lo bueno Y bueno Al final el problema Lo vas a tener igual, tío Me refiero Se va a tener que ir a la cama Sí o sí Aunque si empieza a curar ahora De puta madre, tío No, no me voy a poner al cubierto No, claro que no Tenemos por ahí Algunas cuentas de marra Algunas murcillas Primero terminamos De posicionamiento De capture de flag Quien quiera Y luego ya Rankeamos un poquito Intentamos subirla Oh, no Disregard code 835 7216 En progreso Tenemos visión En las formas de vida No identificadas Suspectiva La causa De la conflagración Code 7216 Over ¿Por qué dice eso? Eso es loco La verdad, tío No tiene nada que ver al final Pero sin embargo Menos de lo Menos de lo que debería O de lo que yo creo que debería Yo siempre tengo Mis puertas abiertas A todo el mundo Y bueno Porque yo lo ofrezco De manera desinteresada Pero sí es verdad Que luego no No hay mucha Reciprocidad Porque hay mucha gente Que hoy en día No tiene No tiene Mucha educación Y valores No lo digo por nadie En concreto Lo digo en general Hay gente que Que bueno Que no tiene No tiene cierta educación Ciertos principios Ciertos valores Que es lo principal No, no digo nada, tío Me tiene que quedar Un poquito Del mundo De los monstruos Seguro Y muchas veces Lo pienso Cuando hablamos Y decimos Estos chavales Son los que te van a pagar La pensión El día de mañana Sí, la verdad que sí Pero bueno Yo tengo Antiguamente Antiguamente había un método infalible Para la educación Qué tono Qué ha pasado Sí, sí, sí Yo La subida Me estoy quemando Joder La subida La tengo obligatoria, tío Así que ya os avisaré Y ya os digo Que os toca Os toca a vosotros moveros Porque yo soy el El que sube para allá Y yo moverme allí Un poco Pero ir preparando Bilbao No sé para cuándo Pero ir preparando Bilbaito Que No, qué realidad ni nada, loco Tiene puta madre Simplemente abro de la vida Cuando yo era Cuando yo era chico Me acaban de matar Cuando yo era chico, loco Si Si yo faltaba la educación A algún mayor Me pegaban una hostia Con la mano abierta Me decían La próxima vez Le hablan mal a esa persona Y no pasaba nada No estoy raleado Simplemente hablo De la vida real De la educación Y de lo que hay hoy en día Hombre Chihui Loco, tío Muchísimas gracias Por ese pedazo de hostiaso, tío Bienvenidos a los que venís De parte del señor Chihui, tío Pero qué cojones, tío Una buena polla Para Chihui, Julio Hombre, por supuesto Hay que tomárselo sí o sí No, no, si yo estoy perfecto Que vas a desaparecer, desgraciado Si tú vas a venir aquí A darnos por culo Cuando puedas, loco No, no, ya te digo No estoy rayado En absoluto Joder, lo que pasa Que no me puedo poner serio Cabrón Tengo que estar siempre Tengo que estar siempre Riendome, hijos de puta Ir a la almacén de puerta Vamos a ver los cofres Me pongo serio de vez en cuando Hablando sobre Preocupaciones existenciales De la vida Sí, sí Yo también te vigilo a ti, cabrón Pero ya os digo Me pongo serio Hablando sobre ciertas Preocupaciones Mía vitales Vitales de Del futuro, ¿sabes? Siempre smile Tú siempre Happy No, tío He pedido el enlace 20 veces Me tengo que meter La cero, tío A ver si ahora pido el Por Telegram pido ahora Por Telegram pido ahora, tío El enlace que lo he pedido 20 veces Y nunca me lo dieron en su tiempo A ver si ahora Lo recibo, por fin Yo me como lo que haga falta Los lobos, tío Aunque suene raro Pues sí, la verdad Porque este mundo de Twitch Es complicado Entonces Si es verdad que alguna vez Me ha tenido que tirar de las orejas Pero no No es el caso No es el caso ahora precisamente Ya te digo que no Perfecto, tío Blase, tío Muchas gracias Pónmelo por ahí ahora En cuanto termine Bueno, en cuanto termine No, cuando vaya Hace un descansito Vale Ahí hay otro cofre Vale Vale Madre mía Madre mía, Julio Hoy todo el mundo Me está dando hosteito Muchísimas gracias Cleo Por ese Pedazo hosteazo Una buena Polla ahí Para Cleo Por favor Hombre Hombre Pues claro Que tiene que caer Y además Si cae Os cuento un secretito Por privado Que os pasáis los huevos Tiraditos de precio Los huevos tiraditos de precio Y si os lo pasáis pronto What the fuck Y si os lo pasáis pronto Encima os lo recompran Eso ya está más complicado Voy a ir a Bilbao Pero eso de que me pueda llevar A play Cuando voy para allá Con la jefa De play poco Tío De play poco Me castiga Si es play Sin móvil Sin nada Que tal Cleo Ahora Ahora Dentro de poquito Vamos a Cuando terminemos El mundo este De Cuando terminemos Este mundo De De monstruos S.A. Vamos a comer En directo Como siempre Y vamos a Vamos a Arranquear Al capture De flag Y espero Cleo Que hayas visto El nuevo mapa No Es una manera De hablar Que me tiene ahí Restringido El uso del móvil Lo he visto anoche Esas cosas se avisan Loco Esas cosas se avisan Para yo hacer los vídeos Antes Hombre Por supuesto Tengo la parada Súper obligatoria Ni que hablar Se diga Ni que hablar Se diga ¿Hemos venido por aquí? Ya no sé Por dónde hemos venido La verdad Pero ¿Es Kanye o qué es? ¿Es Kanye o qué es? Vale Eso se lo comerá Fluffy Eso se lo comerá Fluffy Yo soy más Yo soy más de Yo no soy tanto de Cannon Que lo parezca Soy más de pescado Lleno de lo que te dé la gana Tiene buena pinta Habrá que probarlo Habrá que probarlo Son dos kilos de carne Habrá que llevarse a la boca Lo que sea Hay que comérselo todo Madre mía que rico Les ha dado la comida Cuidado que yo todavía no he comido Cabrón Madre mía que rico Pero por qué cojones Vaya mierda el bolo ese La habilidad esa es una mierda Que flipas Ya te digo yo en comida Pruebo de vez en cuando Pero no soy tampoco muy Muy de carne Vale Vale este spoiler de ahora Me lo comí Gracias al señor Danny Vibardi Que en verdad había que saber que ahí había algo Tú sí que eres bonito Me cago en la madre que parió a paneque Julio Qué tardarazo el tío Ahora sí cojones Para un juego Para un juego Me tiro Vaya mierda tío Venga vámonos para arriba Mi opinión del juego hasta ahora Pues muy buena Cleo la verdad No te voy a mentir A mí me A mí me está Pero por qué Por qué Subo A dónde hay que ir Dirige la normación de puerta Y encuentre la puerta del bus Pues ahora mismo Estoy rayado No sé dónde Narices hay que ir Para mí el juego Yo lo he llevado esperando Muchos años La verdad Yo tenía hecha la reserva Hace yo que sé Hace 2000 años Tenía hecha ya la reserva Y para mí merece mucho la pena Pero bueno Al final Es cuestión de Es cuestión de De gusto Si no te gusta a lo mejor Este tipo de ataque La manera de atacar Y todo Pues lo mismo No Si no te gusta Este tipo de modo de ataque Y tal Lo mismo Te acabas Aburriendo Porque El modo de ataque Y tal A mí por ejemplo Si me gusta Pero hay gente A los que no le gusta ¿Qué tal Drazor? ¿Bonito? Tú sí que Drazor A Drazor sí que hay que echarle la broncada Drazor es el que no se tiene que rayar Con la puta gente Que le den por culo Y que cada uno haga Lo que quiera Y en base A lo que ellos hagan Tú toma tu repercusión Pertinente Y que le den Viento fresco A todo el mundo Julio No, no ha pasado nada Simplemente Porque Twitch Twitch Para la gente que estamos dentro Es un Es un poco Complicado Hay gente De todas clases Y de todos los colores Entonces Pues hay historias Y es un mundo complicado Y ya está Lo siento No me he pensado A estar con nadie O Yo que esperaba Ir a Córdoba Para decirte lo creo Algún día Y pedírtelo Allí en persona Que no nos viste en persona Pero para comerte empanado Como el cacho Pozartin Pues muy mal Muy mal ¿Y cuándo vas a por el niño Cleo? Esto no es coña ¿Cuándo vas a por el niño? Te lo digo en serio No es broma Ni para reírme de ti Ni nada Entonces eso sí No me alegro Me alegro Es un amorito de la suerte Para invocar el poder de Simba Oh Simba tío Rey león Loco Sí señor Bueno hay gente Que no quiere niños Yo le he preguntado Si quiero o no Hay gente que No quiere niños Como tal Por aquí La mía La mía es una de las favoritas Prefiero a Mufasa Ahora van a hacer el rey león El rey león en película a película Iré a verla por lo que simboliza para mí el rey león como tal Pero como Ahora en el primer combate voy a utilizar de tiro Solly ¿Tiene que ir a casa? Ahora no lo puedo leer Tiene una segunda Claro la voz de Mufasa no está lógico Pondrá a alguien que hable parecido a Constantino Romero Let's go bichis Para arriba Me van a poner a mí a hacer de Mufasa Ya me han llamado Ya me han llamado para doblaje Tengo toda la cara de Mufasa en verdad Otra cosa es que no del pego Pero la cara la tengo Tranquilo Tranquilo Que te reviento Bueno ni tan mal el meteo ese Ojo He dicho Que voy a utilizar primero a Mufasa Vamos Mufasa Enseñame de lo que eres capaz Flipa loco Quiero ver el final No tío Me lo he cargado Quería ver el final Ahora lo tiramos otra vez Madre mía Vaya bestia parda loco Es Disney Puedes invocar Puedes invocar a ciertos compañeros Que están vinculados a ti Que te pueden ayudar Como por ejemplo Romperral Mufasa Y Uno que es como un globo Que no me acuerdo ni del nombre Que es muy malo A mi no me gusta nada Hey Breaker loco Headloader hermano Que tal tío Como va la cosa Breaker Mostro esa Si señor Hombre Hombre Está claro Seguimos vivo Hay un poquito de curro y tal De puta madre tío Por aquí no hay nada más No Venga vámonos Si si es que Que Zarting es muy español Dile Miguel entonces Claro Miguel Wazowski Y al otro Peluche Peluche azul No Hay dos opciones Por ahí abajo Yo creo que podríamos ir Deberíamos de ir por ahí De hecho Eh ¿Por qué no? Me deja ir tío Tiene que haber una manera De apagar ese fuego Seguro Tiene que haber una manera De apagar eso Barriguita Lina Que rico Si o que Yo aquí Parece que está nula Pero no No sé yo No sé yo Si está muy chungo el día O no Tío Me 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 Se ha quedado ahí Se ha quedado ahí debajo de la puerta Tokugueado Pero a ver loco Ahí hay Un puto cofre ¿Qué tengo que hacer loco? ¿Utilizar agua tío? Ven para acá Compallero Parece que sí ¿Sí? No No sé qué hay que hacer No sé si hay que romper algo No sé qué hay que hacer O si habrá que volver después No tengo ni idea la verdad Darazor tío Tengo un canal de más 18 Aquí Donald y Goofy Y este también Va en pelota Aquí pueden ir como quieran Tienen que sentirse libres Darazor tío Más 12 Peggy 12 Y van en pelota Goofy y Dona Sobra Sobra comida Joder Este mapa Tiene muchísimos trofeos Muchísimos cofres De esos O estamos consiguiendo Muchísimos cofres nosotros ¿Verdad? Vamos a ver Vamos a comprar aquí primero Totalmente Es que además Además Tengo esto Gente de la cor Hostia Le debería haber hecho Un azotito tío Qué mal Lulio Tengo que ir a hacer de comer No lo sé Parece He visto uno Pero ese parece Que no lo he podido conseguir No sé Tengo que ir a hacer de comer Venga Cleo Que vaya bien Muchísimas gracias Por dejarme los asos Y que aproveche Yo ahora también Cuando terminemos este mundo Comeré también Y cambiamos a Overwatch Cambiamos de tercio Ahí tenemos Tiene pinta de Casi el boss final Trubu Muchísimas gracias Por ese pedazo Fue lo loco Ahora tiene licencia Para manquear Pero Sorteo Joder Que buen rollo Los viejos Vamos Yo le digo a mis padres Vaya a coger Pokémon con ellos Y me dicen Mira niño Vele Te ha tomado por culo Chaval Ahí tienes eso Trubu Tío Y bienvenido Espero que lo pases bien Pinche ahí en el Ideanío Y un jueguecito A elegir Ahora sí tiene pinta de que es el boss Final del mundo Creo No me jodas Que se venga con nosotros A jugar A obligado Que bueno Joder Da gusto Vamos a reventar este Da gusto Tenía padres Tan Tan del rollo La verdad Trubu Muchísimas gracias Por esa Sub De De YouTube Tío Hola Compañero ¿Por qué me está usted reventando? Vale Vamos a ver Mucha de vida Mucha de vida Tiene muchísima vida Tío He tirado el cura He tirado el cura Tiene razón Otra vez Tiene razón V La magia esta, perfecto, dale. Aunque bueno, de verdad deberíamos... Que eso es una buena hija. Papá, tú cómprame un PC, que yo te doy el viejo, ¿vale? What? What the fuck, loco, que me vais a reventar, cabrones. Vale, voy a coger la forma chunga, vamos. Ejeje, y otro tío. ¿Qué pasa, bro? Vamos al tío, a reventarse. Es que quita de vida, que flipas, ¿eh? Es la versión furiosa, ¿eh? Es que es que es el puerto. Vamos a criar reals también. Y Madre mía Pues duros, son duros No sé si es que vamos bajo de nivel O Vamos a invocar No me gusta Nada, porque justo cuando he tirado manada Cuando he tirado Simba Se ha puesto Vamos a tirar en el final Flipa hermano Madre mía El mundo de monstruos SA Estamos ahora mismo en monstruos SA Y muy buena pinta Muy currado Bueno, como todos los demás la verdad Que os voy a contar Es lo que ya habéis visto Un poquito de los vídeos Y parece que ya me han contestado De la reclamación De Que me han contestado De la reclamación De De YouTube No sé si Hombre, un portátil al final Por muy bueno que sea No te termina de dar el rendimiento Que te da un buen sobremesa Al final por el precio De un portátil Omen Que es muy bueno Joder Un portátil omen Es la polla Pero No te termina de dar el rendimiento Que te gastas El mismo precio En un sobremesa Bien montado Nada Está poniendo extraiga Kingdom Hur ¿Qué pasa? Habláis Tío Está poniendo extraiga Está poniendo extraiga A la gente por subir Hijo puta Están poniendo extraiga A la gente por subir Me cago en tu nación Por subir Este juego Como tiene escenas Cinematográficas Pues están poniendo Ciertos extraiga Y tal Y otro Entonces Ahí el spameo bueno De Icono Julio Que ya tenemos A Blake Con Con la buena Suba Ahí Ya tiene el afiliado Del bueno El señor Bloody Macker Queda poquito Ya Otra bebida Chunga Tío Otra bebida Jodida Pues mira Ahora te voy a contar Ahora te voy a contar Lo que me pasó Coco Te lo voy a contar Ahora Ahí está Hay que ahorrar Ahora De la fecha Señalada Hay que Hay que ahorrar Hay que ahorrar Un poquito Si conoce el tuyo Yoto Está chulo Está chulo A ver si ahora puedo utilizar Joder Está muy duro Está muy duro No es fácil La verdad Pero bueno También que requiera Un poco de skill Dentro de lo que cabe Yo también lo he puesto En modo normal Para disfrutar Un poco De la historia Eso Así que Se entiende Que A lo mejor Me ha dado un poco De daño Pero yo me cure Bien Y tal Ah ya está Lo Está reventado Ahora te voy a contar Algo Coco Que no se me olvide Sobre la Nintendo Switch Por ejemplo Sobre la Play Why Ha 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 Sí, hablan, pero era como para no decir nada para que no se diera cuenta el otro. No sé, ese punto tampoco lo he pillado yo mucho, la verdad. Me encanta Randall cuando se pone frustrado. Ah, romperán la puerta, ¿no? Y ahora solo tenemos que hacer una última cosa. Espera. Tengo una manera de cerrarlo. Vean, sellada. sellada con la no sé qué ha pasado este es Axel, ¿no? o Vélex, o Válex joder, es que hay dos mil hippies, tío ah, vanitas, joder esta es la parte donde espalas un mumbo jumbo y desapareces, ¿no? este todo el mundo fue apagado por scream ellos convertieron los screamos de niños humanos en energía y esta misma compañía fue lo que hizo todo suceder es tan rica una fuente de emoción negativa como podremos por la última vez ya paramos de eso ¿sabes? entonces, ¿cómo explicas todas estas canisteres de screamos de surpluses? esta asignación era todo lo que podía esperarse y estaba suerte para encontrar un pawn cuyo corazón se oscuro por los pensamientos de recompensa ¿tienes decirle a Randall? todo que Randall nunca se preocupaba era ganar y este hombre tomó advertencia de esa maldición mi corazón se hizo de solo una cosa y el universo colectó suficiente crímenes y triste de esos niños para reconstruirlo sí y toda la vez estaban trascando nuestra compañía en el proceso pero incluso con toda esta negativa emocion mi corazón todavía no incompleto necesito algo no 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 La mitad de Mavid sleep on Inside of your heart Ventus Ventus What a strange place to slither off to You insignificant speck What are you talking about? Oh, you wouldn't remember When you were little You formed a special bond With a boy named Ventus Who joined with your heart Is he saying that one of the missing Keyblade wielders is inside Sora's heart? How is that possible? Mom Now You will return Ventus to me Donald Goofy The king told us about this Ventus wasn't able to defeat Vanitas They struck each other down And then the king said that Ventus' heart Never returned to him You're not going to do that To show up No way Stay out of this Solo Join your heart With mine Que bueno Joder We owe you No We should be thanking you We never would've managed to get Boo this far If you hadn't come along to help And finally We found her door Boo I know how excited you were to come play with Mike and Sully Sorry we dragged you into this That's it You're getting scared with your boos Hey You are way scarier Gosh I think you're both scarier What? Oh Oh Okay Boo Time to go Kitty We'll catch up soon kid Mike with out kid And look at her What? Oh 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 Mike with out kid Better I'll see ya kid Boo 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 que bueno tío Oh, se han salto a la escena en la que se le espina el debut, eso no puede ser, hombre Qué mal No, no Pero nada que ríe para nuestras vidas para que el corazón se le guste Y un buen momento Donald, todo lo que hiciste fue complainar Y un buen día ¿Alguna vez que podamos despedirnos de nuevo? Las puertas siempre abiertas Y tal vez Boo puede nos acompañar ¿Hm? Sí Bye Bueno, pues hasta aquí parece que llegó Monstruopolis Monstruopolis Llave espada El poder de la risa Llave espada que se suma fuerza Puño gancho Yoyo doble Tiene buena pinta Tiene buena pinta esa Ahora tenemos una escenita en la nave como siempre Es muy chulo la verdad que es un juegazo Es una obra de arte No way No way No puedes ir ahí hasta que tengas la poder de despertar Pero vamos a hacer algo Pero vamos a hacer algo Si no actamos Si no actamos La organización va a ganar Oh Oh Sora ¿No? ¿No sabes cómo llegar al reino de la oscuridad? Uh 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 Bueno, Riku y el rey ¿Has hecho? Pero no te lo digo No Pero hasta que completas tu propia misión O sea No es el rey Bien ¿Qué? del rey ��만 후 ¿Riku? ¿Es esta momento mal? Uuuut No So, I have some news about Ansel's code And the replica we need for Roxas's heart Oh, and? First the replica Evan is still missing, but we found some of his research I'll see what I can learn from it You got our thanks As for Ansel the Wise's data We've discovered a very interesting passage I'll read you exactly what he wrote I have discovered three unique hearts inside of Sora's One is Roxas The second has been with Sora for nearly as long And a third has resided in Sora's heart for even longer Most of his life, in fact This is a truly astonishing discovery While these hearts have now melded with Sora Grown silent and indistinct Sora retains the memories of all three The memories have been compartmentalized Each placed in its own box, so to speak I surmise the hearts can be awoken Provided that each of them is returned to the box That contains the correct memories Unite the heart with its memories And provide it a suitable body within which it may flourish And I believe any or all three of these people can be made real again Roxas and two more? Who else? Oh, thanks Ienzo Certainly, take care Three different hearts One of them's Roxas The other one must be Ventus Hmm, another Ventus You better believe what Vendus said Well, it's kinda all we got to go on Sora, do you know who the third one might be? Sora, do you know who the third one might be? Oh, no Puts, or really plan? Reylon? Hey, that's not related R-L-E-D-E-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y Creo que la chica no, tío, creo que no Pero no estoy seguro No lo sé No sé si puede ser una chica o no La chica Estos juegos tienen 14 subjuegos En la isla, que no me acuerdo, en el 1 creo que es o en el 2 Sora está con una chica Pero esa chica no creo que tenga el corazón Es que tiene una historia súper enrevisada Una joven, pues sí, ahora mismo era una chica ¿Qué? 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 Se está corroyendo la oscuridad Supuestamente Se pierde Lo que vimos al principio Con Donali y Riku Va enlazado con esto Es decir De antes Supuestamente esto es antes Que la búsqueda que tiene Cuando va Miki a buscar A esta chica Supuestamente Es una locura La historia La historia La historia De Kingdom Hearts Es una locura Y que ves 14 vídeos en Youtube Y no llegas a entenderla tampoco Una locura Toda la razón Toda la razón Toda la razón Toda la razón Si te vas a comer Si te vas a comer una copa de té ¿Vas a comer en el mejor restaurante Que puedas encontrar? Oh, de supuesto Toda la razón ¡Malucido! Toda la razón Let's go drop By Twilight Town And we can see If Merlin's there Ahora has alcanzado el nivel de Gumi 12, puedes llevar una navecita en tu pie. Selecciona embarcar y luego una vez para configurarla, bueno pues hasta aquí el mundo de monstruos S.A.